un feliz y bendecido sábado deseo para ti te invito para hoy 8 de diciembre juntos estudiemos la introducción de la lección para esta semana titulada la unidad en la adoración leeremos para el estudio de esta semana apocalipsis capítulo 4 versículos 8 al 11 mateo capítulo 4 versículos 8 y 9 daniel capítulo 3 versículos 8 al 18 apocalipsis capítulo 14 versículo 9 apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 al igual hechos capítulo 4 versículos 23 al 31 el versículo para memorizar lo encontramos en apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 y dice así vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y la fuente de las aguas poco después del pentecostés los primeros cristianos pasaban gran parte de su tiempo en adoración dice hechos 2 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en partimiento del pan y en oraciones la alegría que sentían de saber que jesús era el mesías llenaba su corazón de acción de gracias y gratitud a dios ellos sentían la necesidad de reunirse para dedicar tiempo a la comunión el estudio y la oración para agradecerle a dios por revelarse mediante la vida la muerte y la resurrección de jesús y por lo que había hecho en su vida la iglesia de jesucristo es una comunidad de adoración creada por dios a fin de ser casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo primera de pedro capítulo 2 versículo 5 la gratitud a dios expresada en la adoración comunitaria transforma el corazón y la mente de las personas según el carácter de dios y las personas para el servicio esta semana nos enfocaremos en la adoración y la unidad de la iglesia deseo que pases un rico día en comunión con nuestro dios soy adalberto ibica y te espero el día de mañana esta fue una presentación de canaan 7 day adventist church y their ministries visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail.com te esperamos de abone momento en el cielo abone momento en el cielo y la muñeco en el cielo y la mañeco en el cielo y el cielo de la agua o la mando en el cielo y la flor. Voltais por este camino en el cielo y el cielo te esperamos que la muñeco de la